¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues, nuestro Cristo Ha permitido congregarnos hoy aquí Hoy le alabaremos Y también le adoraremos Pues ha sido bueno, no lo puedo negar Santo, santo es su nombre, mi bendito gloria Comienza a alabar, el nombre de Cristo Comienza a alabar, pues esta es una fiesta espiritual Y podamos sentir, las caricias de Cristo Y nuestro ser, bendición habrá dar Nuestra copa rebosa en el Señor Y todos digamos a gran voz Grande se obrar Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos hermanos en Cristo Jesús Bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos hermanos en Cristo Jesús Gozaremos la presencia de iglesia con nosotros Descenderá maná del cielo Y juntos alabaremos Al Señor Jesús que está en medio nuestro ¡Suscríbete al canal! Soy nuestro Cristo Como hace un año nos volvió a bendecir Dios, dio confianza y fortaleza para llegar hasta aquí Dios, fue nuestro amparo, nos brindó su santa mano En momentos de angustia, nos llenó de su paz En los de la victoria, sea bendito, gloria El Dios sin igual, de misericordia El Dios de bondad, quien preside esta fiesta espiritual La podemos sentir, las caricias de Cristo en nuestro ser Bendición habrá dar, nuestra copa rebosa en el Señor Por ello cantamos a gran voz, la terciora Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos hermanos en Cristo Jesús Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos hermanos en Cristo Jesús Y que nos haremos la presencia de quien está con nosotros Se enteran maná del cielo y juntos anamaremos Al Señor Jesús que está en medio nuestro Amén